Y bien, entramos en el tema que me están hace rato sobre ese tema, estamos indagando ya. El tema de Pacquiao contra Errol Spence Jr. Me había adelantado hace unos minutos atrás cuando dije que... Muchos dicen o han dicho que es una locura lo que hizo Manny Pacquiao de haber concretado una pelea con quien es uno de los mejores libras por libras. Reponga el tercero, el segundo, el cuarto, uno de los mejores libras por libras de boxeo quien lo demostrara en su última pelea contra Dani García cuando se venía con esa duda sobre el accidente que tuvo ese muchacho y demostró que sigue siendo un astro del boxeo, ganándole fácilmente a Dani García la pelea. Entonces, un hombre que es mucho más fuerte que Pacquiao, más grande que Pacquiao, joven, 32 años contra un hombre que tiene 42, va a cumplir a lo mejor para esa pelea cerca a los 43, no sé. Entonces yo hice un vídeo recientemente donde Pacquiao se está burlando, se está burlando del tiempo, ¿no? Pero por lo menos lo que sí quiero es apuntar que Manny Pacquiao, al menos, cierre o no su carrera, lo va a hacer de modo grande. De modo grande, porque él pudo, él pudo irse por un rival, por ejemplo, un Mikey García, que es realmente lo que fue, en quien yo realmente pensé. Un rival, más o menos, comparable con su estatura, su tamaño, un rival que para mí no es Werther. Sigo diciendo que Mikey García no es un Werther natural, es un, lo que está es tratando de buscar grandes peleas, se está convirtiendo en una figura que lo que busca es grandes peleas, pero el legado de él no va a ser, no va a ser un legado tan importante como el de otros pudo haber. Si él se hubiera quedado en 140, no sé, los ligeros, a lo mejor hubiera hecho grandes peleas, pero es lo que está buscando, tampoco lo critico, es lo que está buscando en las grandes bolsas, hizo lo imposible por pelear con Pacquiao. Eso hubiera sido una pelea buena para Pacquiao, donde yo favorito salía Pacquiao en esa pelea. Claro, hay que considerar también los dos años de lejanía de Pacquiao, eso no se sabe, pero Pacquiao siempre es una incógnita, ¿verdad? No se puede descartar a Manny Pacquiao, no es la ninguna leyenda de este tipo. Y no se sabe lo que ha estado haciendo, pero son dos años. Dos años en un boxeador joven afectan, complican. Sin embargo, imagínese un hombre con 42 años y sin boxeador. Pero ahí estaba la expectativa. Ahora, el problema, el problema aquí es que Pacquiao va a pelear con Spence, como yo dije en un video hace un tiempito atrás, porque aquí lo que se impone es el billete. Porque si es por lo que es correcto, Pacquiao está sin título. Y para volver a buscar un título, por ejemplo, en la Asociación Mundial de Boxeos, él debería haber ido, pero por un interino o buscar un boxeador, un campeón interino. Pero imagínese, imagínese, va a cerrar con Pacquiao, va a hacer lo que quiere, es una potencia igual que Canelo Álvaro. Él tiene su propia promotora. Entonces, imagínese, esa pelea echó por la borda todo lo de títulos y lo correcto, la escala que si tú eres el campeón. Bueno, pues se pensaba, se pensaba que en Mikey García se pensó, primero, recuerden toda la novela esa que también tuvo Pacquiao con Ryan García, con Lorma, creo, sabía que eso no tenía futuro. Ryan García, Mikey García, Mikey, y después Mikey García, que sí la vi factible, porque emparejaba un poco en tamaño, eso para no cerrar con tanta, cerrar menos difícil su carrera. Pero el hombre se fue por el más difícil. El hombre se fue demostrándole al mundo que él sí es un hombre que sí enfrenta los grandes retos de verdad. Es un gran reto, señores, a esa edad. Y incluso podríamos pensar que en estos momentos, si esa pelea se da, Pacquiao corre un gran riesgo de salud. También podemos pensar eso, porque es un, repito, un hombre de 42 años, que hoy día se va a los 43, con dos años sin pelea, contra un hombre más activo, mucho más grande y más fuerte. Uno de los mejores libras por libras. Un viejo contra un joven. Bien, ahí también. Así que está dando un paso grande. Imagínense, imagínense si Pacquiao diera otra sorpresa más grande que con Keith Turman, y se impusiera en esa pelea. No se retira. Yo les digo a usted que no se retira. Busca otra prueba. Ahora, pase lo que pase. Pase lo que pase. Le ganen a él. Va a salir como favorito Spence. Es un, es una, es una acción, un paso de Pacquiao grande, grandioso. Dar esa, dar ese paso para cerrar una carrera con el hombre que se pensó que nunca lo iba a tomar por breve peligro. Ya lo acabo de explicar. Para muchos es hasta una locura. Pero de Pacquiao, como dicen todos los medios, y lo digo yo, con Pacquiao no se puede cerrar ninguna puerta. Amén.